Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación A continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente, Octavo Grado Escala de PH Hola, bienvenidos, mi nombre es Marta y ahora les pido que me acompañen a ver nuevamente una clase de química Ahora lo que vamos a estudiar es la escala de PH Seguramente han escuchado o han leído en los productos de cuidado personal Que dicen que tienen un PH determinado Pero no sabemos cómo determinar ese PH Ahora vamos a ver los métodos que se pueden utilizar para determinarlo Este término fue acuñado por el bioquímico danés SPL Sorensen Quien lo definió en 1909 Como el opuesto del logaritmo de base 10 O el logaritmo negativo de la actividad de los iones hidrógeno La escala de PH nos sirve para determinar la acidez o basicidad de una sustancia De esta forma los determinamos como ácidos o bases Los ácidos y bases tienen propiedades opuestas Seguramente recuerdas el sabor agrio del vinagre, el jugo de limón o algunas frutas cítricas Pero también es probable que en alguna ocasión hayas probado el sabor del jabón Y recuerdes que es una sustancia amarga Es debido a que los ácidos como el vinagre o los cítricos tienen un PH ácido Y las bases como el jabón u otras sustancias tienen un PH básico El PH es una medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia Y se escribe como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno De esta forma podemos determinar de forma cuantitativa si una sustancia es ácida o básica Entre algunas características de los ácidos se encuentran Son corrosivos, reaccionan con las bases, presentan un sabor agrio Forman vapores cuando reaccionan con el hidrógeno y otras Las bases presentan características diferentes Estas son de sabor amargo, son resbaladizas al tacto, reaccionan con los ácidos y otras La presencia de los ácidos y las bases en nuestra vida diaria es abundante Por ejemplo, hay ácidos suaves que manejamos a diario Como el ácido acético o vinagre El ácido acetilsalicílico que es la aspirina El ácido ascórbico o la vitamina C El ácido carbónico que se encuentra presente en las gaseosas carbonatadas El ácido cítrico que se encuentra presente en las frutas cítricas En cuanto a las bases, el bicarbonato de sodio es empleado para hornear Como desodorante y en diversos remedios contra la acidez estomacal Otras bases de uso común son el carbonato de sodio que se utiliza como detergente El hipoclorito de sodio o lejía La determinación del pH es de gran importancia en diferentes industrias Por ejemplo, conociendo el pH de los alimentos Podemos saber si es seguro ingerirlos o no Pues es un valor que refleja si se encuentran en buenas condiciones O si son apropiados para el consumo humano Sin presentar un riesgo para la salud En el campo ambiental y agropecuario El pH indica la calidad de las aguas La medida de éste determina si el agua está contaminada También, al conocer el pH del agua Se proporciona una idea de las condiciones geológicas locales Y de las actividades que se realizan alrededor de éste De la misma manera, en diferentes procesos industriales Como en el teñido de textiles Conocer y controlar el nivel de pH De las sustancias que se utilicen asegura el éxito del proceso ¿Saben cómo se mide el pH? ¿Sabías que la medición del pH se emplea normalmente como indicador de calidad? Es por ello que su regulación es muy importante Encontramos su uso frecuente en plantas que realizan tratamiento de aguas residuales En industrias alimentarias para las bebidas gaseosas Cerveza, yogur, embutidos, alimentos, salsas, mermeladas En la industria farmacéutica, para jarabes y medicamentos En la industria cosmética, para controlar el nivel de pH De los productos que tendrán contacto con la piel, entre otros Para medir el pH se pueden utilizar diferentes métodos Entre ellos se encuentra El pHímetro, que es un equipo de laboratorio El papel tornasol o papel litmus Que cambia de color al entrar en contacto con las sustancias ácidas o básicas Y algunas sustancias naturales Que cambian de color cuando entran en contacto con las sustancias ácidas o básicas Acá vamos a determinar el pH de forma cuantitativa Utilizando ecuaciones matemáticas Y luego lo haremos de forma cualitativa Utilizando una sustancia natural El papel tornasol se torna rojo en presencia de sustancias ácidas Y se torna azul al estar en presencia de sustancias básicas La fenortaleína permanece incolora en soluciones ácidas Pero en presencia de bases se vuelve rosado El papel pH muestra una medida más certera del pH Ya que muestra los diferentes colores que pueden presentar las sustancias El repollo morado, las flores de jamaica y las flores de clavel rojo Son sustancias que presentan pigmentos naturales Que cambian a color rosado en medio ácido y verde en medio básico Para calcular el pH necesitamos conocer algunas definiciones y conceptos básicos Que están relacionadas con el agua Ya que las disoluciones ácidas o básicas Normalmente están en un medio acuoso Entonces el agua es una sustancia Que es capaz de disociarse en sus iones Cuando se disocia Forman iones hidrógeno y iones hidróxido Las concentraciones de estas sustancias son muy bajas Y para expresarlas de una forma más fácil Utilizamos una función logarítmica Este es el pH Los logaritmos son funciones matemáticas Que vas a estudiar más adelante Por ahora no te preocupes Utilizaremos una calculadora científica para obtenerlos Bien Las concentraciones de los iones hidrógeno y de los iones hidróxido Dijimos que están relacionadas con el pH Entonces podemos decir Que el pH es igual a menos El logaritmo de la concentración De los iones hidrógeno También podemos decir Que la concentración de los iones hidrógeno Es igual a 10 a la menos pH Así como el pH También existe el pOH Que es el logaritmo negativo De la concentración de los iones hidróxido Entonces también podemos decir Que el pOH es igual a menos El logaritmo de la concentración de los iones hidróxido Y la concentración de los iones hidróxido Es igual a 10 a la menos pOH El pH y el pOH están relacionados Y cuando uno incrementa El otro disminuye Ahora que conocemos esto Podemos resolver un ejercicio Se tiene una disolución de ácido clorhídrico Conocido como ácido muriático Donde la concentración de iones hidrógeno Es 1 por 10 a la menos 1 moles sobre litros Calcula el pH y pOH de la disolución Muy bien, resolvamos el ejercicio ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber el pH y el pOH Recordemos que el pH es igual a Menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróxido Y el ejercicio nos está dando el dato de concentración de iones hidróxido Por lo tanto, solo debemos sustituir ese valor Entonces, el pH va a ser igual a Menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 1 Y realizamos esto en la calculadora Ahora que ya tenemos la respuesta Sabemos que el pH es igual a 1 Para encontrar el pOH Debemos recordar que pH más pOH es igual a 14 Por lo tanto, el pH va a ser igual a 14 menos pH El pH es igual a 14 menos 1 Entonces, el pH es igual a 13 Entonces, el pH es igual a 13 Noten algo importante El pH es 1 Y el pOH es 13 La suma de ellos nos da 14 Esta es una manera de comprobar que el cálculo de pH y pOH es correcto Ahora vamos a determinar el pH de forma cualitativa Utilizando un indicador natural Extraído del repollo morado o col lombardo Los materiales que vamos a utilizar son Vinagre Ácido muriático Agua Bicarbonato de sodio Y lejía Además, utilizaremos repollo morado Agua para preparar la disolución Una cocina Y una ollita pequeña Lo primero que vamos a hacer es Cortar el repollo morado En trozos muy pequeños Y los colocamos en la olla Y lo ponemos a hervir Dejamos que desprenda color Y lo retiramos cuando el agua esté de un color morado muy oscuro Yo ya tengo uno aquí preparado Que utilizaremos para combinar con las diferentes sustancias que tenemos como muestras Muy bien, realicemos el procedimiento Voy a colocar Un poco Del indicador A cada muestra Y vamos a ir observando Lo que sucede en cada una Muy bien Observamos Como las sustancias Cambiaron de color De acuerdo al pH que poseen Por ejemplo Los ácidos tomaron un color rojo o rosado El agua no cambió de color Debido a que es una sustancia neutra Y las bases tomaron colores verdes o amarillos De esta manera Podemos determinar el pH de las sustancias Utilizando un indicador natural En esta clase estudiamos la escala de pH Que nos permite determinar si una sustancia es ácida o básica Y así poder manipularlas de forma más adecuada Con esto me despido Y sigamos aprendiendo en casa Música